¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, perfecto Eh, y pues nada chicos Aquí está Lalo Todavía sigues teniendo las destas Ok, perfecto Vamos a seguir jugando chicos Y pues vamos a ¿Tú estás en supervivencia o estás en creativo? No, no, calmado, calmado ¡Calmado! Ok, Lalo me tiró Ahí está, perfecto Ok, esto consiste Lalo En seguir todo el circuito Tienes que seguir todo el circuito correctamente Y para abrir las alas elitras Lo que tienes que hacer es Cuando vayas en el aire Brincar Brincar una vez y te tiras Y ya Ok Así que pues nada, vamos Una Te tienes que tirar por ahí Una Dos, tres ¡Vamos! ¡Ah, bueno, un chicoteado! ¡No! ¡No! ¡Ya sube! ¡No! ¡No! ¡No, se me quitó todo el flight! ¡No! ¡Tenemos que dar vuelta! ¡No he pasado por ninguno de los círculos! ¡No! ¡No! Esto está muy hardcore A ver, tengo que levantar un poquito ¡No, ya! No tengo tanta velocidad ya ¡Gigi! Voy a tener que... ¡Gigi! Compañero ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡No te dejó un poco ya marchaste! ¡Gigi! Así que pues nada ¡Vamos! 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 ¡Compañero Willy! ¡Uf! ¡Ey! ¡Me pegué otra vez! ¡Es en serio! ¡Mmm! ¡Oy! 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 ¡Miro ahí! ¡Miro! ¡Rezagos! ¡Por ahí! ¡Ok! ¡Vamos a seguir chicos! ¡Porque la verdad! ¡Vamooos! ¡No! ¡No! ¡Se lo cargó el payaso! ¡Ah! ¡Payaso asesino! ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Eso no! ¡Ok! ¡Uu! ¡Esto fue épico! ¡Uu! ¡Con fuego! ¡Con fuego! ¡Madre mía Willy! ¡Uu! ¡Oh! ¡Llegué aquí a lo verde! ¡Llegué aquí a lo verde! ¡Esto fue épico compañero! Y ahora creo que no voy a llegar para allá Pero... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Lalo no para devorirse! ¡No! ¡Ey! ¡Soy bien pitido! ¡Ok compañero Willy! ¡Ok! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No Lalo! ¡Esto es easy para mí! ¡Y compañero! ¡Va! ¡Ey! ¡Me maté! ¡Ok! ¡Lalo! Si te tienes por acá Y te vas sirviendo el circuito Puedes llegar al final Haciendo trama pues Pero... Voy a llegar al final ¡No! ¡Estamos bien! ¡Bien gamers! ¡Ok! ¡Vamos! Yo sé que esto... Es que pues nosotros Aprovechamos el bug ¡Ok! ¡Vamos por acá! ¡No miro nada! ¡Oh! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok ¡Caibien! ¡Caibien! ¡Niun! ¡Woo! ¡Madre mía Willy! ¡Ah! ¡Caibien! ¡Caibien! ¡Termine el mapa! Y pues nada Ya estamos acá Vamos a expectear al Lalo Yo ya gané Lalo vete por aquí Hay que aprovechar el bug La gente que no aprovecha los bugs Está bien pirata Ok Ahí va el chico ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uy! Ya Lalo llegó A ver, vamos a ir allá Bueno, el dragón Ahí está el dragón Ok Bueno, les digo chicos La verdad es que el mapa Estaba padre Yo digo que está más hardcore Para hacerlo así Sin hacer nada Así Tratar de hacerlo perfecto Pero Pues como nosotros somos pros Pues pasamos el mapa Bien easy Y pues vamos a entrar acá La verdad es que las estructuras Están Lalo También pros Madre mía Están pros Y pues nada chicos Como por acá tenemos Las créditos Dice One Y aquí están los créditos chicos Ya saben que En la descripción del video Les vamos a dejar El canal de ese compañero Es un creador inglés Y pues nada chicos Espero que les haya gustado ¿Qué más decirles? Gracias por el apoyo chicos No olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan los próximos videos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado este video No olviden dejar su like chicos Y pues ya saben Ustedes no ganan esta No aprovechen el bug Como nosotros Obviamente si no No hubiéramos aprovechado el bug Hubiera sido muy difícil Pero la verdad es que Pues ya saben Nosotros somos unos hackers Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir este video con sus amigos chicos Aquí vemos a Lalo Tratando de me trolear Pero no la cuaja Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Y yo me despido Winsubishio Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video